Aleluya mi condición mi corazón mi espera pues solo un día hay salvación sanaste todas mis heridas por eso te amo eres mi Dios adónde iré sin ti Señor pues tus palabras mi nación no habrá quien me hable como tú eres mi rey mi salvador te alabaré toda mi vida y en eternidad a ti cantaré tus maravillas quiero proclamar que no hay como tú físico y fin alto y sublimo eres tú del cielo y la tierra de ese creador yo te adoro por ti eres tú por ti Señor perdido en este mundo estaba sin esperanza y sin Dios cuando hagas tu misericordia yo no esperaba yo no esperaba tanto amor la que sufriste por salvarme me diste vida y redención a donde iré sin ti Señor a donde iré sin ti Señor pues tus palabras vidas son no habrá quien me ame como tú eres mi rey mi salvador te alabaré toda mi vida toda mi vida y en eternidad a ti cantaré solo a ti es maravillas que sopló igual como tú principio y fin alto y sublimo eres tú del cielo y la tierra de ese creador yo te adoro yo te adoro porque eres tú igual como tú principio y fin alto y sublimo eres tú del cielo y la tierra eres el creador yo te adoro porque eres tú porque eres tú porque eres tú porque eres tú Porque eres tú